Bueno Rosa, nos vamos hasta Olmos para conocer un poco más de las inauguraciones que continúan haciendo el gobierno regional respecto al sector de educación. Más colegios para más lambayecanos. Cumpliendo con el programa de inauguraciones de instituciones educativas en los centros poblados de la región, el gobierno regional de Lambayeque entregó dos nuevos colegios a Olmos, sumando 22 hasta la fecha. Con grandes sonrisas por parte de los pequeños, se inauguraron los colegios en el centro poblado, Tres Batanes y en el caserío Nueva Esperanza. Que está bonito y que lo vamos a cuidar porque el de nosotros no es tan bonito. Estamos demostrándole con la inauguración de este centro educativo, son 22 centros educativos que estamos inaugurando acá en Olmos y una infraestructura como ustedes ven de calidad para que los niños gocen de este beneficio que significa la educación. Ya lo dijo nuestro gerente de educación, creo que queremos la felicidad de las familias a través de la educación y comenzamos por los más niños y tenemos el compromiso, por ejemplo, de apoyar al colegio María Isabel Núñez de Silva en sus gestiones que vienen haciendo para su infraestructura educativa. Es el tema de la educación, en todo sentido venimos apoyando, no solamente en infraestructura, sino en equipamiento y en capacitación. Dos y tres, se va a proceder entonces a revelar la placa recordatoria para esta importante obra ejecutada por el gobierno regional de Lambayeque. La inversión suma a más de tres millones de soles en la construcción de ambos colegios. Aulas multimedia, juegos recreativos, servicios higiénicos, entre otros ambientes tiene cada colegio. La infraestructura, una infraestructura adecuada, donde los alumnos van a estudiar con mejor comodidades, eso va a contribuir a lograr calidad educativa. Es uno de los factores, hay otros factores como es, por ejemplo, también los docentes, ¿no? Docentes capacitados, también los materiales, el equipamiento, incluyen varios factores para lograr calidad educativa. Se les invoca a los directores, docentes y padres de familia, contribuyan al cuidado de estos nuevos ambientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!